Era un invierno atípico, debido a mi estado anímico, mucho más ingrávido de lo habitual. Un vaso lleno de éxito, se convertiría en arsénico, acérrimo por un triunfo mundial. Lo que yo sabía es que esta sería la última vez que te vería. Porque no hay caída más continua que aún tenemos que hablar. Cada sílaba es una herida más y en silencio un puñal. Me siento tan, 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 tan... ¡Pilicuro! La, 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 la... La, 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 la... Y la, 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 la... La, 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 la... ¡Bagadía!